...compañeros de taller número uno, taller número dos, barrendeos, parques y paseos y equipo vea. No son muchos los trabajadores, para cuál se le está pidiendo esta tarea de salud, es un poco... Pero realmente creemos que de una vez por todas se le tiene que dar a las tareas de salud lo que corresponde. Por eso, y haber hablado con el secretario de gobierno, haber hablado con el director de recursos humanos, pidiendo que haya que cambiar un artículo de ordenanza o ponerlo dentro del presupuesto, me dijo, esto que estoy diciendo lo he hecho... Lo he hablado por teléfono con el director y he puesto, avisándole, no haciendo trampa, avisándole que estaba con los concejales y haciéndole escuchar a los concejales a la cual le había pedido una reunión con alguno y están presentes los concejales acá, cuando pudieron hablar también con el funcionario del turno, para que vean que no le estábamos volaciendo lo que decía. Por eso pedíamos, y le pido a todos los concejales, que adhieran a esta ordenanza, a este pedido de los trabajadores, para que estos trabajadores puedan cobrar un peso más porque realmente las tareas de salud no es mucho la diferencia, pero sí va a ayudar. Y también reconociéndole, tanto a los bartenderos, a los portadores de PASCO, a todos los compañeros y a la gente del equipo VIA, los muchachos son de parques y paseos, y el resto es del equipo VIA, que realmente hacen todo tipo de tareas, y bueno, yo creo que se lo merecen, por eso les voy a pedir que nos acompañen a todos los concejales. ¡Gracias!